Música Quizá les parezca extraño que yo empiece esto de las dinastías con un mapa Pero pienso que el mapa resume mucho de lo que pudiéramos llamar el casi fin de las monarquías No es un fin realmente, pero es un cambio drástico Este es el mapa de julio de 1914 Como ustedes ven, hay algunas entidades muy grandes en tamaño El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso Hay otra que es muy grande en tamaño, pero repartida en colonias a lo largo de todo el mundo Que es la Gran Bretaña Todos estos estados que ustedes ven son monarquías menos dos Francia y Suiza Francia después de muchos accidentes de la revolución francesa Bonaparte, la restauración, en fin Otra revolución en el año 48 Una guerra que perdió contra los alemanes en el 70 Al final es una república 1871 Y Suiza ha venido siendo una república desde hace bastante tiempo Esto es julio 1914 El otro mapa, el que está al lado El otro mapa muestra lo que terminó Pasando, después de cuatro años y algo Cuatro años y medio de guerra Una guerra enorme, una guerra brutal Que llevó la vida de mucho, mucho de la juventud europea Y de alguna gente también de las colonias que participó en la guerra Una guerra que marcó en las pirámides de edades demográficas Marcó como una mordedura Por la cantidad de gente que murieron Hay casos como la batalla del Marne Hay varias otras batallas En que murieron 10 o 20 mil personas en un día Cosas que ni siquiera hoy vemos ¿Qué pasa entonces después de esta guerra? Se deshacen prácticamente cuatro imperios El primer imperio que no lo vamos a ver aquí Porque ya se refiere al Asia Es el imperio otomano Este es el imperio austrohúngaro En 1914 La monarquía dual de Austria y Hungría Con predominio y prevalencia de los austríacos Esto es lo que queda después de ese imperio Polonia que estaba repartida Entre alemanes, rusos y austríacos Una nueva nación que une dos pueblos Checo, Eslovaquia Una Hungría muy reducida Una Austria más reducida aún Una entidad política medio extraña Que se llama Yugoslavia A la cual se le coloca un rey Hay un rey en Grecia Polonia, Checo, Eslovaquia Austria Y Hungría pasan a ser repúblicas El imperio alemán Véanlo aquí Eso amarillo de arriba es Suecia No tiene nada que ver Este es el imperio alemán El imperio alemán ha sido recortado Hay un corredor De Danzig En la ciudad de Danzig Que ahora pasa a Polonia Hay una pérdida aquí En este sector Lindante con Francia Veamos Rusia Rusia tenía Polonia Los países bálticos En fin Todo lo que hoy Es Bielorrusia y Ucrania Y acá vemos cómo queda reducida Polonia Rusia ha tenido su revolución Y es, digamos así Ha perdido mucho territorio Porque ha tenido que hacer una paz Forzada contra su enemigo ¿Quiénes son los que pelean En la guerra? Bueno, la guerra tiene dos bandos A ustedes lo ven aquí en dos colores Los aliados son Los vencedores Y tienen las dos grandes Potencias imperialistas de la época Gran Bretaña Y Francia Francia es una república La dirige un hombre Con mucho carácter Yo diría muy nacionalista Que es Clemenceau Es el presidente de Francia ¿Quién gobierna en Gran Bretaña? Jorge V Gran Bretaña Tiene el imperio más grande Del mundo Jorge V Es de la casa de Sajonia Coburgo Ota Una casa que si ven los nombres Es de ascendencia 100% alemana Aunque desde su instauración Digamos, después de la revolución gloriosa De la reina Ana en 1700 Ha habido, digamos Mezclas con otras casas Pero este es el nombre, digamos Realmente que se le reconoce Esos nombres Sajonia, imagínense Gota Coburgo Son nombres Que evocan Su pasado alemán Inglaterra está Como ustedes ven Gran Bretaña Está peleando Con Alemania Suena medio raro eso De que yo soy de la casa de Sajonia Y peleo contra la casa de Jorge Sol Parece una disputa medieval Y entonces Jorge Jorge V Decide cambiar eso Y decide que de ahora en adelante Ya estamos aclimatados Están aclimatados en siglos Aquí a Inglaterra Que nos vamos a llamar Casa de Windsor Por el nombre del palacio Y de la zona que habitamos Hasta hoy se la conoce Como Casa de Windsor Este es un pasado Que no se menciona muchas veces Bueno, esa es una de las potencias importantes Es una potencia Básicamente marítima Que tiene un gran imperio Que sale victoriosa La segunda potencia es Francia Francia Tiene también un imperio Colonial bastante vasto Buenas zonas de Una buena parte de África Todo lo que hoy es Vietnam Laos, Camboya En fin, Argelia Demás Pero es una república Ahí no nos interesa demasiado Lo que ocurre Otro aliado Es Rusia Rusia Está gobernada Ahora vamos a ver cada uno de ellos Rusia es un imperio Autocrático Donde el rey todavía Ejerce poderes absolutos Gran Bretaña Es una monarquía constitucional Una monarquía parlamentaria Pero Rusia no En Rusia Nicolás es quien manda No es Un puesto formal Es que él es El jefe del estado Aunque tiene su consejo Y aunque él No es una persona Un verdadero estadista Otro país Que entra más tarde en la guerra Porque tenía una alianza Con Alemania y Austria Es Italia Italia en 1915 Está Vittorio Manuel II De la Casa de Saboya La Casa de Saboya es Italo-francés En cierta manera Y luego en el año 17 Dando un Un viraje final Y acelerando el fin de la guerra Aparecen los Estados Unidos Otra república Que la dirige el demócrata Woodrow Wilson Un hombre que entra en la guerra Invocando La idea de autodeterminación De los pueblos De igualdad entre todas las naciones En fin De respeto a la voluntad popular Etcétera Cosa que no se va a cumplir Al final de la guerra Pero Un poco la prédica de Wilson Va a ser la que va a dar origen A todas esas pequeñas naciones Que vimos En el mapa anterior Que eran Digamos De Polonia Hungría Checolovacía Etcétera Va a haber una paradoja ahí Que va a pesar Durante el resto del siglo XX O por lo menos En la segunda parte En el segundo cuarto Del siglo XX Es que hay Total Autodeterminación Para los checos Checos y eslovacos Que se unen ahí En una república Dirigida por Mazarik Pero no hay Autodeterminación Para los argelinos Los viendamenses Los congoleños Que quedan todavía Bajo el poder De las potencias Imperialistas europeas Eso va a ser Una contradicción Que va a estallar Al final Y que va a producir Una descolonización Mucho más tarde ¿Quiénes son los vencidos? Alemania Dirigida por La antigua casa De los Hohenzollern De Prusia Ellos no son exactamente De Prusia Pero El origen de la casa Digamos Pero en todo caso Está Guillermo II Heredero de los reyes Y emperadores de Prusia Que han unificado Alemania Como un Como un imperio Allá en 1871 Después De Derrotar a Francia El problema De los alemanes Que lo llevan Parte a la guerra Es que ellos No Han llegado tarde Al reparto del mundo No tienen grandes colonias En Asia Ni en África En África Tienen tres o cuatro Al final Pero Ellos Como los italianos Que se han unificado Más tarde Francia Y Gran Bretaña Es un país Que se han unificado Siglos antes Ellos Están un poco En condición Digamos Un poco Rezagados Lo cual Yo lleva A una actitud Expansionista Guillermo II No es Ni un monarca Más que todo Figurativo Como el inglés Nominal Que no tiene Prácticamente Aunque Si tiene algo De poder político Pero el poder Realmente Reside en el parlamento Ni es un autócrata Como Nicolás El ruso Él Es Un régimen Digamos En cabeza Un régimen Constitucional Pero un régimen Que Le da bastante Poder al emperador Él Podríamos decir Es Parte de esa transición De las monarquías Absolutas A las monarquías Constitucionales En un punto Algo así Como intermedio Él Tiene peso Durante la guerra Él decide Él encabeza El Estado Pero gobierna A través de sus ministros Incluso Ahora lo vamos a ver Hay ministros Tan importantes Como Bismarck El otro Imperio derrotado Es Austro-Hungría Que está Digamos Tutelado Por Francisco José Primero De la Casa Habsburgo La Casa Habsburgo Es probablemente La más antigua De todas estas Que estamos mencionando Los Habsburgo Ya vamos a ver Algunos detalles Sobre ellos Es también Un régimen Constitucional Hay parlamento Francisco José Tiene Bastante poder Pero no demasiado Y tiene muchos Problemas familiares Sobre el problema De la sucesión Para los Habsburgo En esta época Es muy grande Él muere Durante la guerra Y tenemos luego Como les decía El Imperio Otomano Que es un imperio En decadencia Que viene en decadencia Desde más de 100 años O 200 Y que ha logrado En una época Tener Todo el norte De África Lo que hoy Es Turquía Otomanos Y Turcos Gran parte De lo que es O prácticamente Todo lo que llamamos Hoy el Medio Oriente Pero que ha ido Perdiendo Esos poderes Y que está Alineado Con Los otros Bandos Perdedores Esta es entonces La situación Desaparecen Cuatro imperios El Imperio Otomano Como les decía Fragmentado Por Las potencias Vencedoras Se establecen Protectorados Hay una revolución Asume Mustafa Kemal Como padre De la patria Y por eso Y por eso Lo llamaban Ataturk Ese imperio Desaparece El otro imperio Que desaparece A las malas Es el ruso A las malas Porque es con una revolución Sumamente violenta Que lleva a una guerra civil Y al poder De un partido Extremo Que al final Se va a llamar Comunista Encabezado Por Lenin Los romanos Mueren Son fusilados El tercer imperio Que cae Es el alemán Hay una especie De revolución Y El emperador Se tiene que ir Se refugia En Holanda Ahora vamos a ver Algunas de estas cosas Con más detalle Y el cuarto imperio Que se destruye Que se fragmenta En cinco o seis O más unidades nacionales Es el austrohúngaro Que desaparece Y se establece Una república Por eso Es tan importante Esta guerra Y por eso Como yo les decía Empecé Con el mapa este Para mostrarles Que Las dinastías Estuvieron Enfrentadas La dinastía Hohenzollern Y Haburgo Nada menos Contra los Windsor Y los Romanov Por otro lado Y de algún modo Yo diría Que todos salieron Perdiendo Incluso Gran Bretaña Que es el país Que menos perdió Que salió triunfante Ese país Quedó muy debilitado Económicamente Fue una sangría Realmente tremendo Para ellos Vamos a ver ahora Qué pasa Entre esas dinastías Yo empiezo Por El principio De alguna manera Por esta figura La Reina Victoria No sé si la han visto En En estampillas En fotografías En desfiles En cuadros Etcétera La Reina Victoria Sube Al poder En 1837 Tiene 18 años En esa Oportunidad La nombran Emperatriz De la India Cuando ya se crea Formalmente El Imperio De la India Que abarca Lo que hoy Es Bangladesh Pakistán La India Y Ceilán Y Birmania Sri Lanka Y Birmania O sea Ese Imperio Abarca Lo que hoy Son cinco países Ella es Soberana De ese Imperio Por supuesto De la Gran Bretaña De Inglaterra Escocia Y Irlanda del Norte Y se casa Con Eduardo Cuarto hijo De Jorge III Y de Victoria De Sajón Y Acoburgo Gota Perdón Gota no Salser Con una Alemana Es hijo De una Alemana Él es inglés Él fallece El príncipe Alberto El esposo de El esposo de Victoria Fallece En 1861 Como lo pongo aquí Victoria nunca vuelve a casarse Guarda Respeto Y guarda luto Pero no se retira A la vida privada Como ha sucedido Con otras reinas Que al quedar viuda Prácticamente Desaparecen De la escena Ella Se va Vamos a decir Imponiendo Como una figura Respetable Responsable Muy querida Y en parte Porque Ella es Algo así Como vamos a ver En la En la diapositiva siguiente Ella es La abuela de Europa La casa Bueno Ella fallece Después de uno De los reinados Más largos De la historia Británica Fallece En 1901 Grandes Actos Se hacen Para su entierro La sucede Eduardo VII Luego Jorge V Y luego Jorge VI Y después Isabel Y Carlos Y después Isabel y Carlos ¿Verdad? Estos ya son contemporáneos Llegan al siglo XXI Todo es la misma casa de Wins ¿Por qué es la abuela de Europa? Bueno, aquí Vemos la parte Sustancial De esta exposición Toda esa gente Que está Peleando Bueno, peleando Cuyos países Están peleando Hasta desangrar Hasta desangrarse Toda esa gente Está emparentada El emparentarse Era Desde épocas Desde la antigüedad Incluso Y sobre todo En el renacimiento De ahí para adelante Una forma De evitar la guerra Una forma De aliar Países El rey tal Se casaba Con la princesa tal De una casa Enemiga O aliada Según los casos Y Esos dos países Estaban unidos A través de esa De ese matrimonio A veces se deshacían Esos Matrimonios A veces Tenían mala fortuna Como les pasó A Cuando se unieron Las dos principales Casas de Europa En 1800 La casa de los Borbones Francesa Y la casa de los Habsburgo Austríaca Tuvieron mala fortuna Porque vino la revolución Se acabó La unión matrimonial Los dos terminaron Los dos terminaron La guillotina En fin Pero esa era la idea La idea Que yo me caso Con una joven Con una princesa De una casa enemiga De tal manera Que ya Las posibles fricciones Van a descender Entonces Creo que se explica Por sí solo No sé Este pequeño árbol Genealógico Victoria y Alberto Tienen nueve hijos Los que nos interesan Aquí son La primogénita La primogénita Es Victoria Que se casa Con Federico III De Hohen Soled Y que van a Tener Como descendiente A Guillermo II Guillermo II Va a ser El emperador alemán Cuando comienza La guerra Acá puse Kaiser Kaiser es un título Que es como emperador Pero es una Germanización De César Él es el Kaiser Mueve en el año Cuarenta y uno Pero aquí En el año Cincuenta y nueve Ha nacido Y podemos decir Que él Es un hombre Maduro Cuando comienza La guerra De él Se habla Que era una persona Que nació Con un pequeño Defecto físico En un brazo Lo cual Para un país Guerrero Era importante Porque Lo hacía Si no un inválido Para nada Era un inválido Pero un hombre No apto Para cierto tipo De combates Por ejemplo Nunca pudo ser Un agrimista Podía Hacer equitación Pero no Tenía La plenitud De sus funciones Físicas Lo cual Dicen Dicen Algunos biógrafos Que afectó Su temperamento Era un hombre Que hablaba mucho Eso lo vamos a ver Pero sigamos Otro de los hijos De Victoria Y Alberto Es Eduardo VII El rey inglés Que se casa Con una danesa Y que tienen A Jorge V Jorge V Es El que está En el gobierno Digamos Que es El rey De la Gran Bretaña Cuando comienza La guerra Ahí tenemos Ya un emparentamiento Porque Guillermo Y Jorge Son primos Primo Por vía materna Viene El caso De Nicolás II Por vía matrimonial Más que materna Alice Se casa Se casa con Otro alemán Luis de Gese Y tienen Alejandra Que se casa Con el último Romanov Con Nicolás II O sea que estos tres Son primos Hay una cierta Perplejidad En cómo Estalla la guerra Perplejidad De todas Las personas Que pensaban Como podríamos pensar Cualquiera de nosotros Que esta trama Garantizaba la paz Eso de ir A la guerra Contra mi primo Parece Una cosa Medio desagradable Ahora Si ustedes estudian La historia De algunas Grandes empresas Se van a dar cuenta También que Que no es tan raro Que primo Se pelee Contra primo Hermano Contra hermano Incluso En los tiempos De la alta edad media No solo se pelean Sino se aniquilan Se Se Desaparecen Físicamente Porque El único rey Que no puede Retomar el trono Es el que acaban De matar O sea Esto es un lado Positivo Y un lado negativo Digamos así Lo negativo Es que Uno ha visto Que las Reyertas Familiares A veces son más duras Que las que se dan Entre extraños El positivo Es que Hay una forma De entendimiento De hecho Hay varios Intentos de entendimiento Justo antes Del comienzo De la primera guerra mundial Entre que matan La guerra mundial Comienza cuando matan Al heredero De los austríacos Que no está Emparentado en esto Aunque si hay Relaciones de parentesco Con a través Más indirectas Cuando matan A Francisco Fernando En Sarajevo En 1914 En julio Se desata Un pleito Muy duro Entre el imperio Austrohúngaro Que ya vimos Lo grande que era Y Serbia Los alemanes Apoyan A los austrohúngaros Los rusos Apoyan a los serbios Hay Esas alianzas Que ligan A la gente Y se va a producir Entonces Una especie De rebote Que Moviliza Las tropas Rusia Las moviliza Austria Se declara La guerra Serbia Rusia Declara La guerra Alemania Alemania Declara La guerra Inglaterra Francia Y Es cosa De dos semanas Una semana Están todos En guerra No Hay Más que un mes O menos Para Si Un poco más De un mes Para discutir Para llegar Para que esto Sirva de algo Para decirlo En términos francos Para que de alguna manera El parentesco Bueno Lo siente En alguna mesa A discutir No hay nada Que afecte Inglaterra Ni a Francia Directamente Ni a Alemania Ni a Italia Ni a Estados Unidos O sea No hay un motivo Obvio Para ir a la guerra Sino el sistema De alianzas Y el sistema De alianzas Pasa por encima De todo esto Bueno Ahora Vamos a ver Qué pasa en Rusia Pero no sé si Sobre este panorama Porque ahora vamos a ver Un poco El final De algunas casas Europeas Digo que la reina Victoria Es La cuina de Europa Como usted dice Es la transmisora De la hemofilia A por ejemplo Alejandra Que no la aparece Pero Le llega a Sarvich Y eso se extendió tremendamente En el globo Sí Exactamente Aquí hay un problema Digamos Para Nicolás Bueno Nicolás Es una de esas figuras Yo diría que Ensobervecido Por Su idea De monarquía Absoluta Y de no ceder Un palmo Y todo eso Pero por otro lado Tiene una vocación Política real Casi dos Estos Monarcas Estaban un poco Más dedicados A las fiestas A la cacería A los bailes Suntuosos El arte En fin En realidad A lo largo Del siglo XIX La mayoría De los reyes Se habían ido Apartando De Lo que sería La filosofía Política El arte De gobernar Etcétera Entonces Aquí tenemos A Nicolás Nicolás Era Un hombre Muy resentido Por lo que había sucedido Por el asesinato De su padre Él Es un hombre tímido Acá yo le puse Algunos adjetivos Le gusta la vida militar Cometió un error Político Digamos Al comenzar la guerra A poco de comenzar La guerra mundial Él asume El control Del ejército Un poco Por esa fantasía Militarista Que tiene Y no resulta Un capitán general Muy Muy vidente Muy exitoso O sea que El error político Es que los fracasos En la guerra Que se van produciendo Sobre todo En el frente Con los alemanes Se le cargan a él El régimen Empieza a perder pie Ya en 1916 En 1917 Al comienzo Hay En ese invierno Es un invierno Como todos los invierno Son muy duros En Rusia Es particularmente duro Hay hambre Terrenos devastados Por la guerra Campesinos Que no cultivan La tierra Porque están en el frente Millones de hombres En la tropa Hay unas peticiones Digamos De pan Básicamente O sea La revolución No empieza Con una idea Bolchevique Comunista Empieza pidiendo Que se reparta el pan Que se abarate el pan Y hay una represión De ahí Prácticamente En febrero Del año 17 Estalla la revolución Por todas partes La revolución Se hace más dura En el verano Cuando millones De campesinos Van tomando De las tierras De los nobles De los latifundistas De los terratenientes Y se termina De completar La presión Cuando Lenin Da un golpe De estado En San Petersburgo Que en ese momento Se llamaba Petrogrado Y toma el poder Para su partido El partido De los bolcheviques Aquí queda Entonces Él abdica En marzo Al principio De marzo Siempre va a haber Confusión Porque ellos Todavía usan El calendario Juliano No el gregoriano Pero él abdica En marzo La revolución Empieza en febrero Realmente Y es detenido Primero en condiciones Muy buenas Bueno Llegan los bolcheviques En esta mansión Que no es una mansión En esta casa Y Patiev En Catanimburgo Que ya queda Bastante Hacia adentro De Rusia Ahí Se decide Matarlo Bueno A uno le parece Demasiado brusco Esto de andar Matando Jovencitas Aquí están Olga, Tatiana María y Anastasia Pero Desde la lógica Política Que no es la más Humana de todos Tiene sentido Tú dejas Vivo Aletzei Que era el heredero El Zarevitz Y bueno No sabes cuándo En qué cambio De fortuna Qué golpe De acontecimientos El Zarevitz Puede volver a reinar O sea Por eso Es tan despiadada La lucha Contra Digamos Entre las familias reales Y contra las familias reales Aquí tenemos entonces A los romanos Los romanos Son una dinastía Que viene En cierta forma Tiene orígenes burgueses Allá por el 1612 Los romanos Han reinado Han tenido Un zar Un zar También viene de César Como Kaisa Han tenido Un zar Muy poderoso Como Alejandro I Que encabeza En cierto momento La coalición Contra Napoleón Se han resistido Digamos Férreamente A abrir El país A eliminar La monarquía Absoluta Ha habido Un No me acuerdo Si uno o dos Zares Asesinados Por anarquistas Lo cual ha reforzado Malas posiciones Radicales Antipopulares Antidemocráticas Es un país Muy atrasado Donde los siervos De la greva Donde estamos Hablando de feudalismo Hasta prácticamente Pocos años Antes De que naciera Nicolás Nicolás Ahí les pongo Que nació En el 80 En el 68 En el 61 Si no me falla La memoria Se han liberado Los siervos Bueno Este es el caso De una de las dinastías Más importantes Los romanos Que desaparece No desaparece Por la obra De otras dinastías Pero si aparece Desaparece Por la revolución A lo que lleva Su política Tan autoritaria Tan cerrada Acá tenemos A Guillermo Que es El nieto mayor De Victoria Es un hombre Como lo ven ustedes Lo ven ustedes En dos fotos Que yo me cuidé De seleccionar Una como emperador Con sus tremendos bigotes Con mucho aire militar Sintiéndose Como un general Como un general En jefe Y La otra Ya en su exilio En Holanda Aquí hay una serie De cosas Curiosas Él Cuando Él comete También Un severo Error político Allá por 1800 Estoy tratando A 1890 Hasta ese momento Su padre Federico Había confiado Plenamente En Bismarck Bismarck Es el creador Real Más que Guillermo De Más que Federico Del imperio Alemán Porque De una Prusia Que es muy Importante Dentro del conjunto De principados Alemanes Él Logra una Unificación Aduanera Emprende Tres guerras Que gana Y con eso Se crea El imperio O sea No es tanto Es la herencia De los viejos reyes De Prusia Pero es La lógica Y la política De Bismarck De hacer la guerra Pero tratar Luego De mantener Un sistema De paz Y obtener Más colonias Las tres guerras Son contra Dinamarca Que Resiente mucho A los ganeses Porque es muy injusta Contra Austria Entre las dos potencias Alemanas Y contra Francia Que es la que puede Bloquear De alguna manera La emergencia De un imperio En el centro de Europa Se ganan Las tres guerras Y Cuando sube Al trono Cuando llega Al trono Guillermo Pues destituye Al poco tiempo A Bismarck Y él cambia El sistema De alianzas De alguna manera Y en vez De mantener Relaciones cordiales Con Francia Con Inglaterra Él Llega A este pacto Bastante En cierta forma Insólito Con la Austria-Hungría Por un lado Lógico Porque son Potencias De habla alemana Pero por otro lado Y lógico Porque son los que Tienen conflictos En el centro de Europa Él logra Mantener Eso muy bien Pero Se va distanciando Por la política imperial En gran parte De Francia E Inglaterra Cuando llega la guerra Y cuando pasa Ese incidente En Serbia Pues Alemania Está Mal aliada Está encerrada Entre Los Romanov Y la República Francesa Ellos Pelean Deshonoradamente Entran los americanos En la guerra Y son derrotados En ese momento Surge la revolución En Alemania Una revolución Que yo diría Tiene como tres Ejes Por un lado Es democrática Por otro lado Es socialista Y por otro lado Es comunista Los comunistas Quieren replicar El modelo soviético El modelo ruso Los socialistas Quieren una república Con alto contenido social Y hay mucha gente Resentida Por la pérdida De la guerra De tal manera Que Guillermo Se va a Holanda Y ahí está En la foto De abajo Dicen que Parecía imitar Los modales De un Lord inglés Era un Gentleman Véanme ustedes Qué diferente Se ve En ambas fotos Ahí Terminan 500 años De gobierno Murió Allí A los 82 años Y yo puse Rápidamente Despreciando A Hitler Pero alabando Al ejército Alemán Por sus conquistas La posición De él Hay que comprenderlo Pobre Guillermo La posición De él Es confusa Esencialmente Confusa Porque él Desprecia A Hitler Él piensa Que es una monstruosidad Lo que están Haciendo En Alemania Pero él Es alemán Y él se alegra Cuando derrotan A Francia Cuando invaden A Rusia O sea Yo Les sugiero Que piensen En ustedes mismos Ustedes están En contra En algún momento Que estén En contra Del gobierno De su país Y que Su país Emprenda Una acción Militar Exitosa o no A mí De alguna manera Me pasó eso Con las Malvinas Con la guerra Entre Inglaterra Y Argentina Y Argentina Que hubo En el año 82 Bueno De todas maneras Él muere Poco después No hay la menor Posibilidad Ni la menor idea De que Hitler Que sea Adueñado De esa república Alemana Lo reconociera Él como emperador Y esa es La segunda casa Nada menos Que Hohenzollern Que es Una casa Digamos Yo diría Tan importante O más Que los romanos Acá tenemos El otro contendiente En la guerra El que no tiene Primo Que no tiene Un heredero De la reina Victoria Les puse Ese árbol genealógico Que es parcial Pero hay Dos ramas Hay una rama española Y una rama austríaca Ellos comienzan A unificar Sus dominios Hacia el año 1000 La leyenda suiza De Guillermo Tell Y la manzana Y todo eso Tiene que ver En guerra contra los austríacos Que están tratando De unificar Aquí en este mapa De la izquierda Podríamos decir Que ellos Están unificando Sus posesiones Pequeñas En el sur De Alemania Con lo que Ahí Ya aparece Como Liechtenstein Liechtenstein Nunca fue Siempre quedado independiente Pero Entre medio Les queda Suiza Nunca logran Derrotar a los suizos Esa es una De las curiosidades De la historia europea Y los Salzburgos que empiezan Ahí En Argovia Suiza Al final Quedan Van más Hacia el este Y quedan Digamos En lo que hoy Es Austria El Tirol Salzburgo Viera Etcétera En esa época Digamos Durante Después de Carlos Magno Se crea El imperio El sacro imperio Romano germánico Que es una confederación De estados Básicamente Se pierde la unidad Y Que se elige Un emperador El emperador Lo eligen Siete personas Es un Gobierno No hereditario Sino electivo Pero elegido Solo por siete personas Entre los que hay Tres obispos Un Representante Omar Graves De Brandenburgo El rey De El duque de Sajonia En fin Son siete Potencias Tres Eclesiásticas Cuatro Laicas No son laicos Pero bueno No son Eclesiásticos Bueno Ese imperio Al final Después de cierta época Pasa a ser Casi hereditario Para la casa De los Habsburgos O sea que los Habsburgos Van a tener Predominancia En Alemania En Austria En la zona del este Que le han quitado A los turcos Y que formaron Todos esos países Como Hungría En Slovakia Etcétera Y van a ser Durante algunos años Yo diría La principal Casa Europea Junto con los Borbones A cuenta De lo que yo les comentaba En aquel momento Aquí Les puse un mapa Para que vean Lo que era Ese era un imperio No basado En la idea Nacional Por eso están aquí Los lenguajes Que se hablaban Servio-croata En el sur Húngaro Allá en el medio Alemán En zonas Diversas Rumano Checo Etcétera En Bohemia Y Moravia El eslovaco Que está después Ahí El esloveno Al sur En fin Es un mosaico De pueblos Que han sido Se han ido Anexando Por los Haburgos Es decir Esta pluralidad Es el éxito De los Haburgos Que después De las guerras Napoleónicas Van a terminar Incluso Dominando Venecia Y Milán Al comenzar La primera guerra Bueno Ellos son Una de las potencias Más importantes Hay una breve Acotación De la parte Económico Productiva La gente Más El país Más Empujante Que crece Económicamente Más en el mundo En ese momento Son los Estados Unidos Pero seguidos Muy de cerca Por Alemania Por el imperio Alemán Francia Y sobre todo Inglaterra Van quedando Rezagados Y entre esos Rezagados Que no logran Constituirse En una verdadera Sociedad Industrial Y colonial Está este Imperio Hay solo industria En la zona Checa Bohemia Y Moravia Que tienen ahí En ese color Más claro Entonces En proporción A eso Su ejército Tampoco es De lo más Avanzado Posible No logran Si logran Tomar El sur De Europa La parte Que sería Yugoslavia Derrotar A Serbia Pero con Los rusos Están casi En igualdad De condiciones Este es El imperio Austrohúngaro Que Francisco Fernando Cuyo heredero Es asesinado En Sarajevo Ese Ese asesinato Tiene dos facetas También Yo diría La parte política De que Serbia Apoya A esos nacionalistas Que no quieren La anexión De Bosnia En Segovina Que está ahí En amarillo Pero También trae Un problema Muy grande Para Francisco José Porque Costó mucho Encontrar Un heredero Y Él es un hombre Ya anciano Él muere En 1916 Lo sucede Por poco tiempo Un sobrino Nieto Vean que La sucesión En los aburgos Estaba Complicada Y este Carlos Que Tiene Digamos Intenta Lograr Una especie De Institucionalidad Democrática En el imperio Pero claro No puede hacer mucho Está en plena guerra Y este No No fructifican Sus Avances políticos Sus iniciativas Por eso mismo Por la guerra Cuando se termina La guerra Abdica Pero él queda Curiosamente Él abdica Como emperador De Austro-Hungría Pero queda Como rey De Hungría E intenta Vanavente Complotar Contra los Húngaros Que ya han creado Una república Bueno El destino De Hungría Después de la primera guerra Es complicado Porque Hay una república Bolchevique Soviética Que se crea Ahí por unos meses Con Bela Kun Y este El almirante Horthy Es el que Digamos Asume Poderes casi absolutos Carlos Trata de llegar A acuerdos Con el almirante Después trata de Complotar contra él Pero al final Esas tentativas No tienen Digamos No pueden encarrilarse bien Y él poco después fallece Así que Realmente Ese es un incidente menor Pero es simpático Interesante Bueno Este es el destino Entonces De este imperio Prácticamente Según ven los colores Van a encontrar Las naciones Que surgieron Posteriormente Y que todavía Existen como tales Aquí para cerrar Tenemos Una pequeña lista De las monarquías Que quedan En Europa Ninguna De estas monarquías Tiene un rey Con poder político Son figuras Absolutamente Ceremoniales No tienen Más que una función Ceremonial Ayer estaba Ayer o anteayer Estaba Carlos El que encabeza La lista Carlos III Abriendo las sesiones Del parlamento Ingles Él llega en su carroza Llena de dorados Hay toda una ceremonia Así muy compleja Cuando baja De la carroza Va caminando En fin Y él empieza Pero eso Es simplemente Digamos Un espectáculo Diríamos ahora Que desagrada A muchos ingleses Ya Hay ingleses republicanos Y el poco carisma De Carlos Va A Conspirar Contra él Él Esto lo deben Conocer ustedes Su segunda esposa Es Camila Parker Que realmente No luce así Muy como Como reina Y que es Plebella Y eso se lo destaco Para que vean Cómo Las monarquías O sea Vimos el choque De las monarquías Cómo entre ellas Se destruyeron Cómo se destruyeron En esos países Y se recompuso Y se recompuso el mapa Ahora Las monarquías Que sobrevivieron Están en una segunda fase De agonía También diría yo Porque se están Casando con plebeños Prácticamente todos Vamos a ver Uno por uno Ahí La otra monarquía La otra monarquía importante Es la casa De Borbón De todas estas Que ven ustedes aquí Yo diría que la única casa De las grandes De Europa Es la casa De Borbón Y el rey De Juan Carlos Que asume A la muerte de Franco Y se restablece La monarquía Porque durante El gobierno de Franco 1939 A 1975 Hay una especie De regencia O de vacío legal Al morir Franco Se restablece La monarquía Según estaba pactado Juan Carlos Juega un papel Muy importante Muy valioso En el retorno A la democracia En el pluralismo En la pacificación Del país Reina durante Largo tiempo Hasta que prácticamente Es obligado A abdicar No sé la fecha Pero hace muy pocos años Y lo sucede Su hijo mayor Que adopta El clásico nombre De Felipe Felipe VI Nacido en el año 68 Y también casado Con una plebella Leticia Ortiz Él No tiene Él está haciendo Bien las funciones Leticia No es del todo Querida Tampoco No se ha ganado La simpatía Y hay un sector Republicano Muy fuerte Ya lo hubo En los años 30 Y ahora Después de haber Atacado A Juan Carlos Por diversas razones Pues obviamente El trono De España Está digamos Temblando un poco Yo diría que A mediano plazo Es difícil Que en España Se mantenga La monarquía Si es que España Continúa unida Porque también España en este momento Tiene problemas De separatismo Muy serios Los otros países Son los que antes Han Transitado La ruta Digamos De la desaparición Del poder político De los reyes Aquí tenemos Aquí tenemos a Felipe De Bélgica De la misma casa De Sajonia Con Burgogota Que estaba casado Con Matilde De Bélgica Si Matilde No era plebeya Pero él Quedó viudo No se ha vuelto a casar Tenemos en los países bajos A Guillermo Alejandro De la casa de Oranje Y la casa de Oranje Es una casa Si antigua Los estatus De Holanda Han sido De la casa de Oranje Orange O Oranje Y este Está casado Con una Argentina Con Máxima Zorreguieta Que ella Si aparentemente Tiene el carisma La simpatía Ella se ha vuelto holandesa Y los holandeses La quieren Pero en todo caso También es una plebeya Tenemos a Dinamarca En Margarita II Ya una persona de edad Casada con Enrique de la Gord Un diplomático francés Tenemos en Suecia A Carlos XVI Otro nombre clásico Casado con Silvia Sommerland No es de ninguna casa real Y de Noruega Harald V Que tiene una historia Con Sonia Haraldson La historia es que Cuando él Quiere casarse Con esta chica Que por supuesto Es plebeya también Cuando él quiere casarse Con esta chica La nobleza La familia La corte Dice que no Porque es una plebeya Y Harald Muy suelto de cuerpo Dice Bueno pues Si no me dejan casar Pues no seré rey Y me caso igual Hasta que al final La gente comprendió Que más le valía Tener un rey casado Con una plebeya Fíjense que Él es el más Antiguo De todos O sea Es el más El que tiene más edad Y eso pasa Hace En los años 50 Bueno Puse abajo Hay otra monarquía Y así Lichtenstein Luxemburgo Andorra Está en las monarquías árabes En Arabia Saudita Que es la única poderosa Y la mayoría De esas monarquías Bueno Las monarquías Pequeñas De pequeñas casas europeas De pequeñas naciones Microestados Europeos No tienen Más que un poder Digamos así El poder formal En cambio En las casas árabes Que hay en África Y en alguna nación de Asia Si hay monarquías absolutas Si el poder Está en manos del rey El más importante De todos esos Es el príncipe Se me escapa el nombre De Arabia Saudita Entonces Esta ha sido Más o menos Una visión De conjunto De lo que pasa Y yo creo Que es una visión Que aparte De hablar Y de tener que ver Con las monarquías Tiene que ver Con los destinos De Europa Tiene que ver Con esos cambios Que hubo Tan dramáticos Tan drásticos Sobre todo Al final De la primera guerra mundial Esos cambios Que llegaron Al final De lo que mucha gente Llamó La belle época La bella época La época De los grandes vestidos Los carruajes Insuntuosos Pero la época De Una época De arte Donde surgen Varias escuelas Pictóricas La época De las sinfonías Y de la ópera En fin Una época Que dejó mucho Mucho A las generaciones Posteriores Lo dejamos aquí Y entonces Gracias 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 Gracias.